Estamos con Matías Guidini que es especialista en materia laboral. ¿Qué tal? Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Esta metodología cada vez avanza más en el mercado laboral? Sí, es una tendencia que esté instalada. A veces en Argentina no del todo, pero es algo que a nivel mundial, sobre todo en los más jóvenes, está en crecimiento y es lo que se viene, ¿no? Ahora, ¿esto ayuda o perjudica? Depende de qué trabajo, o sea, porque suena lindo trabajar en tu casa. Sí. Pero, ¿después no te mandan más trabajo, no te persiguen, no se meten en tu casa? Claro, lo primero que hay que entender hay tres cosas. Primero es, si el trabajo se puede hacer en tu casa. Esa es la primera definición. Vos manejás un taxi, vendés en un local, tú eres un operario en una línea de montaje. Es imposible. Entonces, no podés. Segundo, si la persona tiene las competencias para trabajar en la casa. ¿Qué es decir? Es una persona organizada, responsable, metódica, o ponerte en tu casa te va a hacer contraproducente y va a bajar tu productividad. Y tercero, a ver si la cultura de la empresa le hace, el jefe, el líder, también apoya esto. Porque vos podés estar en tu casa trabajando y tu jefe exigiéndote, llamándote cada cinco minutos o mandándote un WhatsApp para ver si estás trabajando o conectado o no. Entonces, es todo eso. Y por otra parte, importante, Marcelo, poder definir objetivos. Objetivos medibles, concretos, y eso es una tarea del jefe. Si el jefe no sabe definir objetivos realistas, es difícil también. ¿Qué tipo de empresas adoptan o ya adoptan esta modalidad de trabajo? Bueno, lo que pasa en la Argentina es que el mercado es muy amplio, falta trabajo, es una parte muy informal. Entonces, las empresas son las más formales, las profesionales, tal vez las multinacionales, donde esto está más instalado y son bajadas globales. Y aparte, muy empujados por lo que piden los jóvenes. Esta es una demanda de las nuevas generaciones, que de alguna manera cambian el foco del trabajo. Antes, para nuestros padres, el trabajo era todo, uno se realizaba en el trabajo, uno cae el balance entre el trabajo y la vida, y hoy es distinto, hoy está todo integrado. Entonces, los nuevos jóvenes, el trabajo no es lo más importante, no es el centro. Hay otras situaciones. Mi tiempo, mi tiempo. Entonces, eso cambia un poco el paradigma. Matías, te quería preguntar, hay, digamos, en el mundo, y también en la Argentina, por ejemplo, el partido como el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Socialista de Santa Fe, que plantean, en vez de esto, o esto, y además la reducción de las jornadas laborales. Digamos, con la lógica de que, bueno, si falta trabajo, que todos trabajen un poquito menos y que haya más trabajo, con el mismo salario, ¿no? Obviamente. ¿Eso es factible o son esquimeras? A mí me parece que es poco realista, o sea, a mí lo que me parece, lo que es importante entender demasiado es que el trabajo cambió, y lo que importa es cómo haces el trabajo más que la forma, ¿no? Entonces, ahora se trabaja distinto. Y lo que las empresas buscan es productividad. Entonces, si trabajando menos consigo esa extra milla, ese adicional, mejor. Aparte, las empresas ganan, porque tenemos, tenés menos gente en tu empresa, y tenés menos espacio físico. Menos costo, digamos. Menos costo, o sea, ganan los dos, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa importante es el tema del cómo y el por qué. O sea, eso tiene que ver con cómo trabajo, condiciones, beneficios, entro más tarde. Pero lo que es importante es por qué trabajo. Porque los jóvenes lo que buscan no es solamente, no sé qué, en la superficie de puedo entrar más tarde, me dan, sino si lo que hago me gusta o no me gusta y cómo estoy impactando con eso a los demás. Claro. Matías, gracias. Nos vamos con Guille, nos enseña cada vez a vivir mejor, Guille. Y esto cómo impacta en la salud, contanos. Gracias. Gracias.